La música, junto con la comida, es otro elemento esencial en los festejos patronales. La mayapash, o sea, la música tradicional maya, se toca con violines, tarola y tambor, y es el acompañamiento principal durante las ceremonias. Otras piezas musicales indispensables son las jaranas, son las que surgen de la fusión de lo nativo, lo religioso y lo profano. Una mezcla de la jota española con los zonecitos mayas. Las jaranas se bailan durante la noche en las llamadas vaquerías. Bailar fue sin duda para los pueblos prehispánicos un rito de adoración a los dioses, por lo que sigue siendo un aspecto muy importante en las fiestas tradicionales. Pero son muy pocos los que lo saben bailar. Entonces la iniciativa de nosotros fue que mientras más niños se incorporaran, más hay el interés de los padres, de familia, de muchachos, de señoras, hay hasta madres de familia que quieren aprender a bailar ahora. Entonces la idea era con los más chiquititos ya crear como una especie de semillero con ellos, ya con nosotros no podamos bailar, ya sus niñitos ya se perfeccionaron y ya van a poder bailar mucho mejor. Invitamos en las escuelas primarias, en la secundaria a los niños y jóvenes que desean participar y aprender a bailar la vaquería. Y tuvimos una gran aceptación por parte de los niños y padres de familia. Iniciamos el grupo haranero con niños a partir de 6 años hasta los 14, 15 años. Tenemos un grupo de 20 parejas entre niños y jóvenes.